... Queridos amigos, estamos en casa del gran maestro Leopoldo Rodríguez, quien amablemente nos ha abierto sus puertas. Vamos a tener un diálogo acerca de su vida, su trayectoria musical. También nos acompañan los hermanos Don José y Rosni Portacio. Vamos a hacer memoria, remembranza de lo que fue la orquesta tropical de los años 70, 80, ¿bueno? 90. 90, bien. Maestro Leopoldo, por favor, cuéntenos cómo es su nombre completo. Mi nombre completo, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre completo es Leopoldo Antonio Rodríguez Ramírez. ¿Usted dónde nació? En Mariquita, Tolima. Tolima, sí señor. ¿Cuáles fueron sus inicios en la música, así de manera de resumen? Cuando yo tenía unos 15 años, un alcalde del municipio de Mariquita llevó un instrumento para la banda municipal y allá pues iniciamos un poco de muchachos y eso fue en 1955 y yo cogí la trompeta. Me gustó la trompeta y me dediqué en el pueblo pues el maestro que estaba allá por circunstancias de la vida y la profesión, él tuvo que abandonar el cargo allá y se fue para otro lado, el maestro. No me acuerdo ahorita el nombre de él. Bien. Y así inició mi vida. O sea, usted se inició fue a nivel melódico con un instrumento como la trompeta. Sí señor, sí señor. Bien. Y para yo aprender algo de música que fue la que me valió para cuando presenté un examen en la policía militar en Bogotá, las cosas que yo había estudiado y leído de ese librito que por ahí lo tengo que llamaba un método de música, que tiene un nombre especial, teoría de la música. Entonces, entonces, los datos o las cuestiones de lo que yo leí me sirvieron para cuando presenté mi examen, me tomaron un examen en la frufarría de la policía militar. De una vez me dijo el maestro que tenía que, que donde vivía yo y que tenía que hacer los papeles para que me necesitaba allá. Así pasó, así pasó y entré a la policía militar, duré dos años y allá me tocó salir por causa del traguito. Sí, mi compañero me tuvo a ir a tomar trago por allá un domingo. Usted se formó fue más en una banda, banda marcial. Banda marcial, sí señor. Ok, ¿y cuándo llegó a Bogotá? Yo llegué a Bogotá en 1960. Bien, y cómo se, o sea, su vida, su vida fue dedicada a la música. A la música. Ok, y en el 60 cuando usted llega aquí, ¿con quién se vincula? ¿Qué hace en la música? Me vinculo a la banda de la policía militar. Ok, ¿como trompetista ya? Sí señor. ¿Ya usted sabía leer? Sí, entonces, pero lo que me valió a mí para poder entrar o para dar rendimiento en mi examen fue un librito que por ahí, ya no sé dónde está, el librito de la teoría de la música, ese librito lo conseguí en Manzanares Caldas. Ahí el director de la banda tenía ese librito y yo, a mí me llevó allá un maestro muy bueno, muy bueno señor, Roberto T. Díaz, que fue a dirigir la banda, y ya había estado dirigiendo la banda de Mariquita y la de Onda, entonces, cuando yo estaba en la banda de Mariquita, yo tocaba el papel de primera trompeta en la banda, y me llevó para Bonda, cuando yo fui para Bonda y después yo fui para Manzanares, y cuando salió de Manzanares, el señor Alberto, el señor Alberto, yo llevaba unas mancorras muy bonitas que había comprado en Onda, y entonces, ese señor Alberto se enamoró de las mancorras, estaba en esa época, las mancorras, la camisera era con las mancorras, y ese señor se enamoró, y entonces, me dijo que se las vendiera, le dije yo no las venga, no las vendo, no las vendo, me trajo el libro, él vivía, era el director de la banda de Manzanares, y me trajo la teoría de la música, y ese fue el que yo me la pasaba en Mariquita. Usted fue más autodidacta. Autodidacta total, pero ese librito fue mi maestro. Bueno, como estamos resumiendo, maestro, cuéntenos su estadía aquí en Bogotá en los años 60, ¿cómo fue eso? ¿Quién se vinculó? ¿Qué más? ¿Qué hizo? No, entregar la banda de la policía militar, y... ¿Qué repertorio tocaban en esas músicas? Hay marchas, alguna música... ¿Hingos, marchas? Sí, muchas marchas con las que yo toco allá en el ejército, y alguna música brillante que llaman, cierta música clásica, no es puramente clásica, pero sí. Entonces, entonces... ¿Usted trabajaba como músico? Músico, totalmente. Bien, y en esos años 60, ¿usted recuerda quién estaba aquí en Bogotá? ¿Qué música sonaba? ¿O usted solamente estaba dedicado a la...? Sí, porque yo no conocía a nadie en Bogotá. Yo era completamente forastero montañero. Bien. Genial. Y entonces, entonces, yo seguí aquí en Bogotá, leyendo mi teoría de la música. Ese fue mi conservatorio. ¿Y usted recuerda a quién escuchaba en los años 60, a principios, aquí en Bogotá, a orquesta, o todavía no? No, no, no sé. O sea, ¿usted cuánto tiempo duró ahí en esa orquesta? En la banda de la Policía Militar duré dos años. Salí de ahí por una amenaza que me hicieron. Y entonces... ¿Y de ahí luego qué siguió? Yo me metí a trabajar por ahí en los griles de la época. Ah, pero como músico. Como músico, sí. ¿En el centro? Sí, sí, sí. ¿Y con qué grupos? Con los grupos había... Era que eso estaba lleno de grupitos chiquitos. Llenos, llenos. ¿En los griles, en todo griles? ¿En el centro? ¿Usted estuvo en la Casbah, en el Green Colombia? En el Green Colombia. ¿Astecop? Sí. En el Green Colombia. En el Atecopas estuve después, pero con la orquesta, reemplazando al maestro Lucho de Hues. ¿La orquesta? Lucho de Hues. O sea, eran grupos pequeños. Sí, eran grupos de... Quintetos, estetos. Una trompeta, un saxofón, un acordeón o guitarra eléctrica que comenzaba a sonar la guitarra eléctrica. ¿Y qué repertorio era? La música de la época, porritos, las cumbias, todo lo que sonaba, la música que traían de Venezuela, Pastor López, todo eso. Entonces, yo aprendí con un solfeo, de los solfeos, que me conseguí en onda. Estando en la banda de onda, de punto yo vi un viejito que tocaba clarinete y era loquito. Pero lo tenía el maestro allá, y repertorio lo tenía ahí. Llejaba la comida, la posada y todo eso. Entonces, usted trabajó en los clubes nocturnos aquí en Bogotá, ya fue conociendo el lenguaje del porro y de la cumbia, la música tropical. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cuándo llega el momento? ¿Qué siguió en la mitad del 60 al 70? ¿Qué pasó ahí en su vida? En la mitad del 60 al 70, a ver si me da la memoria en medio, porque ya me está patinando. No, seguí trabajando con orquestas, pero en 1965-66 fue cuando les comentaba ahora que organizamos varios músicos, nos organizamos, nos reunimos y comenzamos a ensayar. Y ese fue el éxito de mi vida. Yo aprendía un poco de armonía y aprendí a hacer arreglos. Y entonces, sí, aprendí a hacer arreglos. Pero ese señor sabía bastante músico y era profesor del conservatorio. Entonces, ¿usted se dedicó a hacer arreglos, transcribiciones? Sí, señor. Yo hacía arreglos. Yo ya, entonces ya salieron las famosas grabadoras. Sí. Entonces, con sus cassettes grabábamos el cassete y ponía y sacaba el cassete, sacaba y lo transcribía. Para combos, había grupos diferentes formatos. Sí, pero normalmente yo los arreglos que hacía era para la orquesta. ¿Ya usted tenía su propio cassete? Sí, sí, ya. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, comenzó llamándose los glaxos. ¿Los glaxos? Los glaxos. Claro, fue formosa. Sí, quería decir, los cachacos, los que era decir, el gente del interior. Con X, ¿no? Glaxos. Con X. Glaxos, sí. Que eran los elegantes. Sí, sí. Los glaxos eran personajes de acá, del interior o de Bogotá. De caché. De caché. Sí, claro. Con chalecos y el reloj aquí y todo eso. Y bastón. ¿Y qué música tocaba, maestro? De toda la música popular que había. ¿Tropical? Sí, toda la música, tropical, bailable. Y entonces, en 1960, tal vez 63 o 64, me presenté a la banda de la policía. Banda sinfónica. La banda sinfónica. De la policía. Me presenté con base en lo que yo había leído y que lo ponía en práctica y que lo ponía en práctica. Pasé el examen también. Pasé el examen de la banda de la policía. Ahí duré, creo que unos cinco años y entonces se presentó, hubo un concurso en la banda sinfónica nacional. Enrique, ustedes la conoce, la conocieron, la conocieron, ya se acabó. Y nos presentamos 22 trompetistas, entre los 22 trompetistas, que en el segundo puesto. El primer puesto lo ocupó el señor José María Alvarado. Muy buen trompetista, pero muy buen trabajo. La banda sinfónica de la policía era una, y la banda sinfónica nacional, que era del... José Rosso Contreras. Entonces, usted integró esa orquesta y le tocaba tocar ahí retretas y... Sí, claro, claro, sí, ya... Era empleado como la banda de la policía y la sinfónica nacional. Pero paralelamente trabajaba con orquestas de baile... Sí, señor, sí, señor. ¿En los clubes nocturnos? En los clubes nocturnos y bailes. Ah, sí. En muchos bailes. ¿Tú vivías de la música? Yo vivía toda la vida. Toda la vida vivía de la música y me pensioné por la música, por la trompeta. Es que, una pausa, es que ha sido siempre costumbre de los miembros de las orquestas sinfónicas, ¿no? Que en los tiempos libres o los sábados, frente a la oportunidad, integran orquestas tropicales, populares. Sí, 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 aún todavía. Todavía en su voz, sí, sí, como... Bien. Entonces, llegamos a los años 70. ¿Qué pasó ahí en su vida, maestro? En los años 70, yo ya estaba en la banda sinfónica nacional, entre 22 trompetistas que nos presentamos para el concurso. Muy exigentes los jurados. Entonces, yo quedé en segundo lugar y el señor José María Alvarado, que tocaba el primer bugle, bugle ese, o friscó. Sí, sí, sí. Sí, sí, señor. Entonces, pasó a ser solista de la trompeta y entonces a mí me llamaron para que ocupara el puesto del señor José María Alvarado. Y ahí duré hasta que, duré 23 años, 23 años en la banda. Nos llevaron muchas veces a reforzar la orquesta sinfónica, que también del Instituto de Cultura. ¿Concultura? Concultura, sí, señor. Y al reforzarla en conciertos, estuvimos en Pobayán, estuvimos en Cali, estuvimos en varias ciudades. Y aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Yo no sé, tal vez, o suerte o que uno se prepara para salir adelante, como dice, y hoy día vivir gracias a Dios de los frutos de la música. Entonces, ya se terminó su contrato ahí con la orquesta, la banda sinfónica. ¿Qué pasó después de eso? Con la banda sinfónica trabajé yo hasta el 1998, porque me mandé a operar de la pierna, paréntesis. Y se me fue un trombo, se me fue un trombo a... Siga, pausa. Seguimos. Se me fue un trombo al pulmón izquierdo, el 17 de febrero, el 20 de febrero, el 19 de marzo de 1998, me operaron, me llevaron a la clínica del occidente con un trombo en el pulmón izquierdo. A los siete meses se me fue un trombo al pulmón derecho. Hasta ahí llegó mi trombo. Hay metropolitana generalizada. Ah, qué bien. Vamos a... ¿Y cuál es eso? Bueno, ahí se acabó. Aquí también la orquesta. Ok. Entonces, retomemos, maestro, hacia atrás, años 70. Usted conformó una orquesta, ahora sí, Ronnie. Sí. A ver cómo sería esa intervención. Ustedes hicieron parte de una orquesta tropical. Una orquesta tropical y que también tenía música variada, ¿no? Como tú sabes, la música americana, se hacía música de todos los mundos y ya el plato fuerte era... las últimas cuatro horas era para bailar. Entonces... ¿Cómo se llamó su orquesta? Sí, se llamó... Primero se llamó la tremenda. Pero como te comentaba, aparte de que había también existido una tremenda en Venezuela y esa tremenda en Venezuela estaba dando furor en todas partes. Entonces, cuando fuimos a grabar un longplay, cuando fuimos a grabar nuestro primer longplay, tocó cambiarle el nombre porque el dueño de la disquera decía, no, pues tienen que cambiar el nombre porque no se puede. Entonces, Leopoldo se ingenió y llamó la fantástica. Y así la dejamos. O sea, en resumen, la orquesta que usted fundó, ¿aproximadamente qué año? ¿70 y mitad de los 70? No, 65 más o menos. ¿Ah, ya es el 65? Sí, señor. Ah, 1965. Se fundó la orquesta con el nombre de la Tremenda. No, no. Los Glaxos I. Ah, perdón. Los Glaxos. Sí. ¿Y eso duró como que 10 años? No, no, no. Los Glaxos duraban por ahí unos 3, 4 años. Pero no sonaba, no causaba pues atracción. El nombre... Y él lo alternaba. ¿Y qué pasaba? Que a él le salían varios contratos. Entonces, ¿qué hacía? Llevaba la Tremenda y mandaba al grupo Los Glaxos con otro también amigo. ¿No? Compañero, porque él sabía que le quedaban bien. Entonces, mandaban los Glaxos a un club y él se iba para otro club con la Tremenda. Ah, entonces, por eso. Después de los Glaxos fundaron la orquesta La Tremenda, pero de Colombia. De Colombia. Y en ese momento ya había otra orquesta en Venezuela que se llamaba La Tremenda, que llamaba Doris Salas. Lo que sucede, Manuelito, es que para tener yo que cambiar el nombre de La Tremenda a La Fantástica, es que cuando fuimos a grabar en una disquera ecuatoriana, como quieras dormir... No, el chico era barranquillero, él era barranquillero, bueno, es para darle el apellido. Entonces, él dijo que con el nombre La Tremenda no podía llamar, porque en Venezuela había una Tremenda, pero no era una orquesta, era caseta. Caseta La Tremenda, y entonces esa caseta estuvo en barranquilla. Claro, claro. Sí, esa caseta era la Tremenda. Entonces fue cuando cantó, ¿cómo se llamaba? Doris Salas. Doris Salas, sí. Cuando cantó Doris Salas, entonces el señor dijo que con mucho gusto una caseta estaba muy buena, que podía tener éxito, pero con el nombre La Tremenda no podía, porque había esa caseta, La Tremenda. Entonces usted decidió bautizarla con el nombre de La Fantástica. Sí. ¿Eso tuvo que ser que a mitad de los 70s? Yo creo que sí, más o menos. Bueno, ¿y cómo estaba conformada? ¿Ya era una orquesta más grande? Sí, sí, sí. No, 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 no. Nosotros siempre, desde que organizamos la orquesta, desde los lazos, fue una orquesta de 11, 12 músicos. O sea que en la parte de metales tenía, ¿cuántas trompetas? ¿Tres? Tres trompetas. ¿Cuántos saxofones? Un trombón, cuatro saxofones. Cuatro, dos saltos, dos baritos y dos tenores. Y un trombón. Dos altos, tenor y barito. Ok, bien. Esa época era esta foto. Aquí aparecen 13 maestros. Sí, 13 maestros. La tremenda. Aquí sale la tremenda, amigos, si pueden ver aquí. Sí. ¿Esto en qué año sería, Rodney? ¿Ya usted estaba ahí o no? No, después. Dentro de poquito yo estaba ya al año. Bueno, aquí veo que hay guitarra eléctrica y bajo. ¿Quitarra eléctrica y bajo? Bueno, la guitarra eléctrica reemplazando al piano. Sí, correcto, porque en esa época desplazar piano era difícil. No, 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 imposible. Eso no. Pero si había bajo eléctrico. Sí, señor. Habían saxofones, trompeta y trombón. Sí, señor. Y dos cantantes. Dos cantantes. ¿Batería? Batería. ¿Contimbal? Contimbal. Y conga, tumbadora. Sí, señor. Mire, aquí la tremenda, esta era tremenda de Colombia. De Colombia, de Bogotá, sí, sí. Esto tuvo que ser, supongo, o principio de los años 70 o finales de los 60. No, no, señor. Eso fue más o menos como en el 78. 7, 78. Ah, bien. Entonces, mitad de los años 70. ¿Esto dónde pudo haber sido, maestro? En la televisión. En la televisión. Ah, sí, en la televisión nacional, en la 24, ahí en la televisión. Sí, señor. Bien. Entonces, ya esa era la... ¿Qué músico recuerda ahí de esa época, maestro? Así como... Bueno, ¿Aparra ha fallecido o todavía...? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Aquí... Isaías. Isaías. Bumbante. El bajo. Parra que cantó con la orquesta de Pacho Galán y grabó mucho. ¿Cómo se llamó? Rafa Parra. ¿Rafa Parra? Rafa Parra, sí, sí. Sí, Rafael Pastelio, ¿no? Sí, José Barranquilla. Sí, José Barranquilla. Grabó mucha música con Pacho Galán. Sí, cómo no. Está Luis Enrique Urrutia, por aquel. No, no aparece ahí. ¿No está? Ah, no, 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 no. Estaba... Aquel samario que de Apayí tocaba la batería Mozo. ¿Mosso? José Mozo. Luis José Mozo. Tocaba bien esa batería. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. No había escuchado esos samarios. Sí, ese apellido es de allá. Sí, ese apellido es de allá, Mozo. ¿Y qué repertorio tocaban de ahí? De todo. Música tropical de toda. De Luz, Charmú, Despacho Galán, Mundo Ares y todo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y tocábamos también música brillante. Por eso caía muy bien la orquesta en los clubes. Si usted tocaba más en clubes sociales. Sí, señor. No en tabernas, no, sino más en fiestas. Un poco de tabernas, no, señor. Entonces, miren, aquí también está La Tremenda. Tenía hasta para uniforme. Buena pinta de los uniformes. De cuadrito. Sí, sí, sí. Yo no sé, Peñita es la que se llamaba. Ah, Peñita que murió hace poco. Ah, se murió, fuelleció hace poco. ¿Qué, Peñita? Peñita, sí, fuelleció hace poco, sí. Sí, sí, sí. Vea, pues, La Tremenda. Esto fue un final de los 70, ¿no? Más o menos. Yo creo que más adelante. Ah, pues, aquí está el conguero Agámez. Este es Santiago Agámez. Santiago Agámez. Sí, Santiago. Aquí está Salcedo, ¿eh? Este es un Salcedo. ¿Cuál de los Salcedos? ¿Será Lucho? Este es un Salcedo. Este es un Agámez. Esta familia de Salcedo son los hijos del maestro Pedro Salcedo. Sí, señor. Ahí estaba Peñito, que falleció, que tocaba el saxofón. Sí. Bueno, Willy, que todavía está vivo. Bueno, que toca acordeón, también estaba. Ah, será Lucho. No, Lucho, no, Lucho es el compositor. Jorge. Jorge Salcedo me lo encontré hace días. Trabajaba en teleófonos. Sí, todavía, y es profesor. ¿Y él estaba en esa orquesta? Sí. ¿Y qué hacía, qué tocaba? Tocaba en ese tiempo, yo no sé si la batería, y después no. No, el vado. Y después te metió el piano. Las congas. Sí. Y después el acordeón, porque me lo vi tocar el acordeón. Es que ahí estamos hablando. Tenemos que hablar de Lucho. Ah, Lucho Salcedo, no. Sí. Lucho tocaba el acordeón y es compositor. Y el piano. Y el piano. Sí. Él entró a la empresa de teléfonos a tocar el piano. Ah, sí, 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 sí. Ah, el piano, ¿verdad? Sí. Ah, él se pensionó de ahí, sí. También es ingeniero. Está un poco achacado de salud en estos días. Sí, 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 claro. Yo me habló con él muy frecuentemente. Aquí están los hermanos Agámez, ya tocaba en esa época aquí percusión. Sí, sí. Sí. Y Peñita, que parece ser que falleció hace muy poco, un año. Héctor Peña. Sí. Era como del Pacific. ¿De dónde era? De Bucaramanga. Ah, Buenaventura. Buenaventura, sí. ¿Esto era qué? ¿Por allá en la Media Torta? No. Eso sí, parece que esos edificios son conocidos ahí en el centro. Bueno, esto es el centro de Bogotá, Orquesta La Tremenda, bueno, cosas que no a veces se desconocen. Ya se llamaba La Fantástica. Ah, ya, La Fantástica, ya se habían cambiado. Sí, sí, La Fantástica. Bueno, Ronnie, entonces, ¿en qué año ingresó Ronnie Pordacio a esta orquesta? Yo ingreso en más o menos como en 1979, ingreso yo a la orquesta, pues se necesitaba, me habían contratado por allá como en Onda y no tenía un grupo, hombre. Entonces, yo conocía que Leopoldo ensayaba con la orquesta. Entonces, yo digo, hombre, vamos allá, ya veremos con Leopoldo. Digo, mira, hay este contrato. Y yo, sí, lo podemos hacer, pero queremos que con Guilfiro Solano y yo vayamos de cantante, porque el contrato es mío y la gente quiere que vaya yo. Bueno, entonces, de ahí surgió la cuestión de ir a hacer esa fiesta. Ya en otro colegio, Magisterio de Cundinamarca, que se llamaba, también se contrató a la orquesta. Pero la contraté yo, pero porque me pidieron. Y entonces, yo canté unos dos o tres temas con la orquesta. Entonces, Leopoldo me dijo, oye, Heróni, ¿por qué no te vas con nosotros? Hoy tenemos una fiesta esta noche. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Me gustaría, primero ensayar con ustedes para ver cómo es la cosa. Pero él me decía, hombre, yo no es así. Estaba preparado. Sí, entonces, pero sí, ya desde ahí, ya Leopoldo me dijo, no, ven y ensayamos. Y estaba el Rafa Parra, entonces, él era, pues, el chacho ahí en la orquesta, ¿no? Y lo hacía muy bien, lo hacía muy bien. Sí, cantaba muy bien. Cantaba muy bien. Y entonces, de ahí, ya él había pertenecido a la orquesta de Pachogalán. ¿Cómo se llamaba? Rafa Parra. Rafa Parra. Pero, sí, Barranquillero. Pero se aparece como Rafa Parra en todos los pegaditos, un hombre que se llama los pegaditos, ahí canta él. Ahí canta él. O sea, que usted estuvo, quienes, la nómina estuvo integrada por músicos costeños y del interior. Sí, sí. ¿Santandereanos? Sí, y hubo, había dos hermanos, Fernando Herrera, no sé si tú lo recuerdas, le decían al amarillito. Cantaba muy bonito, él se inició a la aficionada conmigo, con Carlos Rico y yo los toque, y él ganó en el concurso, tenía una tremenda voz, grabó con Pachogalán, bastante grabó con Pachogalán, Fernando Herrera. ¿Y el hermano cómo llamaba? No, pero también le decían al amarillito. Ah, sí, los amarillitos. Sí. Y barranquilleros, buenos, muy buenos. El otro era la congelo y este era la fantástica. Y esta orquesta, ¿dónde él trabajaba? ¿En qué parte? ¿En qué sitios? No, 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 no salía mucho trabajo. Eso sí. ¿Aquí en Bogotá o no? No, no salía mucho, era. Vea, te podía decir que teníamos trabajo viernes, sábado y domingo, en la semana tres fiestas. Terminaba uno, pero cansado, y de eso que éramos dos cantantes. Y muchas veces, ahí en la PAC terminábamos a las cuatro de la mañana y a las diez teníamos que estar listos para una plaza de toro. Por allá, lejos de aquí, animar esa plaza de toro, pero con la orquesta. Es decir, tocábamos las cuestiones de los pasadores, pero también música tropical. Las corridas que hacían ellos. ¿Ya eso eran años ochenta? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ustedes hicieron programas de televisión, con Pacheco, la media tonta? Hicimos con Pacheco. Esa variedad. Hicimos con el Gordo Bengumero. Hicimos, ¿cuál es el otro? Con Pacheco. Ah, y hacemos, ¿cómo decía? Este... Hicimos uno por allá por fuera. ¿Cómo sé que decía? Ay, qué raro. Bueno. Todavía está vivo. Pero bueno. Entonces, ¿ustedes tocaban en clubes sociales y también por fuera? Sí, cómo no. ¿Y el repertorio ya en los ochenta es lo que sonaba? Todo que sonaba. ¿Usted hacía las transcripciones, las arreglas? Sí, sí, sí. ¿Ustedes alcanzaron a grabar? Sí. ¿Cuántas producciones? Grabamos un low play en el 1982. Ah, por doce temas. ¿Dose temas? ¿Para qué sello, Rony? ¿Ya ha estado ronadísimo? Fonobosa. 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 ¿Dónde aquí en Bogotá? En Bogotá, sí. ¿Y eso grababan en bloque o por partes? No, la... ¿Por partes? Sí, por partes. Sí, sí. Y qué música, qué repertorio. No, no, esta era la orquesta, esta es la fantástica. Aquí está el low play que sacamos. Bueno, la orquesta, la fantástica. Bueno, o sea, alcanza a ver. ¿Dose números grabaron? Doce números. ¿Y Rony también grabó ahí? Sí, yo grabé y dos temas míos ahí. Dos composiciones míos. ¿Qué música eran? ¿Porros? Porros, cumbias, boleros no hubo ahí. Pero hicimos, sí, sones, pero más que todo la música colombiana, la música gaita, porros y cumbias. ¿Ya en esa época todavía a la gente le gustaba esta música? Sí, sí. Eso no era sino eso. Eso querían ir a esa música. Querían ir a esa música. No estaba tan de moda la salsa ni el merengue. No, 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 todavía no. O sea, más de porro, gaita, merengue. Ya, el merengue fue como hacia los ocho, ocho, ocho. Inclusive, hoy en día, a las orquestas cuando van a animar una fiesta, por lo regular le piden el repertorio de hace veinte, treinta, cuarenta años. El repertorio de Pacho Galán, el de los melódicos, el de Lavillo, el de la Sandrama, ese es el repertorio yo creo. Que eso de rock y baladas y twist y todas esas cosas, esto más que todo es como show, una especie de eso. Sí. Bien. Bueno, siempre comenzábamos las fiestas, las todas las reuniones en los clubes, en las tocatas de los clubes, con música, una tanda de música brillante. O sea, instrumental. Sí, señor. Americana, sobre todo, swing. Y también, después cogimos la modalidad de que hacíamos unos tres boleros. La gente también le llamaba la atención. Mucho. En el momento, los boleros hicieran la comida ya cuando ya servían. Entonces, se hacía la música brillante, pero también se hacía boleros. Y la gente, algunos que mientras hacían la cola para comer, pues bailaban con su pareja, los boleros, ¿no? Bien. Bien. Bien.